Las afirmaciones son muy graves y comprometen seriamente la confianza y el modelo que siempre ha caracterizado a estos establecimientos a lo largo de más de un siglo de existencia, que no se puede menoscabar con estas indicaciones. Si nosotros somos tan malos, somos tan perversos, atienda a su población adulta mayor y decida para dónde le vamos a trasladar a los 850 adultos mayores que están teniendo los asilos. Y nosotros cambiaremos completamente nuestra relación social y haremos otra actividad, pero no se podemos seguir que nos enlude el buen nombre y la reputación de una institución que por más de 100 años ha prestado el servicio a la población adulta mayor. Por su parte, Elbeiro Vargas, presidente de la Fundación Ángeles Custodios y un referente nacional, regional y local en la protección del adulto mayor vulnerable, no ocultó su tristeza e indicación por estas injustas acusaciones. Triste es de ver cómo se nos está tratando y señalando como si estuvieramos nosotros cometiendo ilícitos con 3.000 o con 2.000 pesos. Realmente son ustedes los santandereanos los que pueden dar fe y testimonio de esta trayectoria. Como el asilo San Antonio con más de 100 años, el asilo San Rafael Corsi le acusa que lleva 77 años en esta ciudad, ha podido garantizar que esta ciudad no esté llena de indigentes y de ancianos deambulando por las calles de Bucaramanga. Lo cierto es que hasta ahora avanza una reunión de los representantes de los asilos con el alcalde de Bucaramanga para revisar el delicado asunto y se abre de nuevo el debate sobre los pírricos recursos que destina el Estado para la atención integral de la tercera edad.